Un olor a tortilla de maíz recién hecha capta la atención de visitantes que acuden al mercado Obregón de Colima Capital. Son 200 kilos de masa los que se transforman diariamente en una variedad de este alimento considerado base en nuestro país. Este local existe desde hace más de 30 años. Se llama La Económica y es propiedad de doña Silvia Yesenia González Aguilar. Pues hacemos sopitos, tostadas, sopes gordos y tortilla para taco. Pues nosotros estamos aquí trabajando desde las 6 de la mañana a más tardar a las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo tiene este negocio aquí en el mercado, señora Silvia? Este tiene aproximadamente como 35 años. ¿Cuánta gente trabaja en este lugar? Somos 6 personas y es pura familia. Afirma doña Silvia que aunque las tortillerías donde se expenden los productos de maíz de forma industrializada representan una competencia, su negocio se mantiene en el gusto de los colimenses precisamente por la manera y la calidad con que se realiza el proceso. Se les cambia cortadores a la máquina. Tiene la máquina 4 cortadores para que se le cambie para el tamaño de la tostada. Oiga, ¿y qué es lo que más vende este lugar? ¿Qué es lo que más le piden? Pues no hay una cosa específica porque a veces vendemos más el sopito, a veces más el sope gordo y a veces más la tostada. Elaborar una docena de los llamados sopitos picados requiere en promedio 20 minutos. A propósito, doña Silvia nos comentó sobre el proceso para elaborar las raspadas. ¿Y de las raspadas? Pues a lo mejor es un poquito menos porque como lleva una poca más de masa, ya es un poco menos de tiempo. Se hacen de diferentes tamaños, yo aquí elaboro de 5 tamaños los que son, los que hacemos. Pues se echa la tortilla, se voltea y en sí lo que se le quita es la cara. ¿Por eso el nombre de raspada? La raspada, exactamente. Hablemos también de los costos. Aquí tiene un ejemplo de lo que cuesta una docena de raspadas. Lo vendo por docena. Ah, muy bien. Vemos por docena. La tostada de la menor a la mayor, la más chica, le cuesta 17. La que sigue 26, la otra 27, 30 y 36 pesos la docena. ¿Me decía que son 5 tamaños? Sí. ¿De cuántos, más o menos, cómo distingue estos tamaños? Pues mucha gente lo distingue en precio. Yo la puedo distinguir en precio y en la medida, vaya. La medida, la más chica, que es de 15 centímetros de diámetro, la que sigue 18, 20, la otra sería 24 y la otra 26. Se antoja, ¿verdad? No se pierda la oportunidad de disfrutar de cualquiera de estos productos que son también la base de la gastronomía colimense. ¿Qué tal una tostadita raspada de lomo para hoy? Para Noticias 12.1, Noemí Castor.